Para el ahogado vamos a sofreír en un sartén a fuego bajo cebolla larga con pasta de ajo Revolvemos, agregamos sal y sofreímos por unos 20 segundos Agregamos el tomate, este debe estar sin piel y con pocas semillas Agregamos pimienta y sal Revolvemos y sofreímos por 3 minutos Debemos revolver con frecuencia El ahogado no nos debe quedar seco y debe cocinarse a fuego bajo Retiramos el fuego y servimos El ahogado es el mejor acompañante de arepas, papas cocidas y otros En esta oportunidad de unos ricos patacones Mira mis otros videos dándole click a cada imagen No olvides suscribirte y compartir el video Hasta la próxima